Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Sonia Cáceres y hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes en embroidery. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Si quieren aprender más sobre esta técnica u otras técnicas, las invito a que me sigan en mis redes sociales Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Los materiales que vamos a utilizar para nuestros aretes son candela, aguja mostacillera, aguja de Miyuki, tijeras dragón, vamos a utilizar cristales stone, pueden ser el color de su preferencia y el tamaño de su preferencia, vamos a utilizar rondela número 2, color de su preferencia, fieltro, en esta ocasión vamos a utilizar negro, silicona líquida, nylon 4.5, Miyuki Rocaya y súper importante el paño en el que vamos a trabajar. Cortamos un pedazo de nuestro fieltro, tomamos nuestro cristal de preferencia, en Karol contamos con una variedad de cristales tanto en formas como en colores, le ponemos un poco de silicona líquida y lo pegamos en nuestro paño. Vamos haciendo un poco de presión. tomamos nuestra rondela número 2, color de preferencia, tomamos un metro de nuestro nylon 4.5 y lo pasamos por nuestra agujita y en la tirita larga, en el extremo más largo, le hacemos tres nuditos. Una vez hecho esto, tomamos nuestros muranos, nuestra rondela número 2 y vamos a empezar a bordar. Entonces pasamos la aguja bien pegada de la piedra, del cristal de preferencia, lo pasamos y tomamos 1, 2 y 3 rondelas. Las llevamos hasta el final, tenemos acá y la pasamos bien pegadita al cristal y bajamos. Subimos, pasamos la aguja bien pegadita al cristal, acá en medio de estas dos y pasamos la aguja por las últimas rondelas. Sostenemos y pasamos, y nuevamente tres rondelas, las llevamos al final, pasamos la aguja de abajo para, de arriba para abajo, subimos, subimos y pasamos la aguja por acá, como de estas últimas dos rondelas. Sostenemos y esto lo vamos a hacer todo, por todo, por todo el borde del cristal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez llegamos acá, ya al final, bajamos y pasamos estas dos y cogemos la vecinita, estas últimas dos y la vecinita. La pasamos, la pasamos, la pasamos, sostenemos y llevamos abajo. Así nos queda, acá en la parte de atrás hacemos el remate. Cortamos el remate. Cortamos el exceso de nylon. Una vez lo tenemos así, vamos a cortar todo el borde de nuestro arete. Estamos haciendo unos topos. Cortamos todo el borde de los topos. Y queda lista la parte inicial. Una vez lo tenemos así, cogemos nuestros topitos, nuestros pines. Estos no los dijimos al inicio porque tenemos dos opciones. Podemos poner estos que son así, planitos sencillos o le pueden poner este tipo de topo. Ya es como la preferencia de ustedes. Entonces, en este caso, vamos a poner estos topos y vamos a ponerle silicona al topo. Ponemos silicona y lo pegamos acá. Hacemos presión. Ahora lo tenemos así. Ponemos nuevamente silicona líquida a la superficie. Y lo pegamos acá. Vamos haciendo presión. Cortamos todo el borde. Cortando el borde. Y con la candela, vamos a pasar por todo el borde del arete. Hacemos presión. Entonces, con nuestra agujita, lebramos el nylon y pasamos la aguja. Nuevamente la pasamos acá. Y tomamos tres rocallas. Una, dos y tres. Recuerden que son de su preferencia el color. Calla número once. Y la llevamos a la parte de abajo, de atrás para adelante. Pasamos la aguja. y subimos por acá. Y subimos por esta. Y subimos por esta. Sostengo. Aquí por esta. Y empezamos con dos. Hacemos dos rocallas. Las llevamos abajo. Pasamos de atrás para adelante. y subimos por acá. Recuerden que con esta técnica podemos elaborar prendedores, aretes, anillos, brazaletes. Nuevamente dos. Y subimos por acá. Y así vamos a hacerle todo el borde al arete. Y así vamos a hacerle todo el borde Gracias por ver el video. 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 Gracias. En Cali y en Bogotá. Y así terminamos nuestros topos en Embroidery. Espero les haya gustado mucho el video tutorial. No olviden dejar sus comentarios u opiniones. Y recuerden seguirnos en carolshop.co y en mis redes sociales como sonia.com. Y en mis redes sociales como sonia.cáceres.rayalpiso.accesorios. Y enterarse de todos los seminarios que vienen, tanto presenciales como virtuales. Y súper importante, estar pendientes todos los viernes de los videos tutoriales. Hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.